cómo editar una página en wordpress hola a todos en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres editar un sitio web en wordpress para ello lo primero que haremos será presionar en la sección de páginas y ahora tenemos que seleccionar la página que nosotros queremos editar vamos a presionar en los tres puntos y ahora que se muestra este menú presionamos en editar vamos a esperar a que se cargue el editor de sitios web y listo hemos llegado a este menú tú quieres editar una página puedes seleccionar cualquier elemento como en este caso texto subraya es lo que quieres eliminar y listo lo puedes modificar a tu gusto y escribir lo que tú quieras en el caso de imágenes puedes presionar aquí en la imagen y luego presionar el botón de reemplazar o incluso cambiar el lugar de la imagen si quieres que esté arriba o abajo básicamente puedes cambiar o modificar la mayoría de los elementos en tu sitio web si tú quieres un elemento que no aparece aquí puedes presionar en el símbolo de más que se encuentra en la parte de arriba y seleccionar algún bloque esta lista de bloques es bastante larga así que no voy a mirar uno por uno pero aquí tú puedes seleccionar el que tú quieras supongamos que yo quiero agregar una imagen presiona una imagen o si quiero agregar un texto o un párrafo presiona un párrafo por último si yo quiero eliminar algo presiona aquí supongamos que yo quiero eliminarlo presiono delete y listo ahora una vez que nosotros hemos editado nuestro sitio web presiono en actualizar dice actualizando esperamos y listo ahora dice página actualizada y bien es así de fácil como puedes editar un sitio web en wordpress esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios